Cuando arranqué las líneas, se había hecho un debate entre las partes, decían que yo no tenía teoría del caso. Y no me equivoqué al decir que mi teoría del caso era el principio de inocencia, y que debía la acusación quebrantar ese principio de inocencia, para encontrar una culpabilidad. No tengo nada más que hacer, y de hecho lo hice durante el juicio, de esperar a ver qué encontraba. Y también cuestioné la redacción de la imputación, el objeto del proceso. No tuve una decisión favorable, y me quedé a la espera. Después de los alegatos de ayer, los largos alegatos de todos los profesionales, me estoy encontrando con otro hecho. ¿Sí? Pareciera llamativo lo que estoy diciendo, pero si el objeto del proceso está descrito en la línea de la requisitoria de citación a juicio, lo que ayer nos pasó es escuchar cosas que no están incluidas. Y desde ese lugar me voy a adelantar y voy a pedir la absolución de los imputados, porque el hecho no está probado. Los acusadores probaron otro hecho. Miren, es fácil. Ocho sujetos adultos de sexo masculino acordaron darle muerte a Báez Sosa. Distribuyeron funcionalmente sus roles comisivos, a raíz que minutos antes, al encontrarse en el interior del local, Lebrick tuvieran un atercado con la víctima. Bueno, la primera razón de esto es que no señala Thompson como la persona que tuvo el conflicto. Lo están diciendo en el alegato. Están intentando cambiar la plataforma fáctica, porque Thompson no se defendió de eso, porque no estaba previsto en la requisitoria. Si tomamos como punto de partida, para el objeto del proceso, la descripción del hecho tal cual está en la requisitoria, la sentencia tiene que hacer una réplica tiempo después de lo que sucedió en el debate. Ahora, si la sentencia dice, acá el problema lo tienen los ocho, si después señala uno solo, me parece que hay una variación y el principio de congruencia está afectado. Porque el debate no es para llenar lagunas. El debate es para que la acusación confirme si esto se dio o no. Y no hay acusación subsidiaria, y tampoco se interrumpió el caso para darle posibilidad a la defensa y ampliar la acusación. Es decir, me quejé siempre de la indeterminación, y la doctora Castro lo entendió bien al principio, en un llamado de atención. Y la indeterminación ahora viene o pretende ser determinada. Entonces no estamos hablando del mismo hecho. Cuando hablamos de hecho hablamos de conducta. Si son ocho los que tienen un atercado adentro del boliche, no puede ser uno. Son ocho. Sigamos. De estos ocho, cinco le pegaron a Fernando Báez Sosa. Y tres a los amigos de Báez Sosa. Por supuesto que está el previo acuerdo. ¿Qué sucedió en el alegato? Todos le pegaron a Báez Sosa. Entonces, si todos les pegaron a Báez Sosa, no estamos hablando de lo mismo. Para que se entienda bien a la audiencia y a los que están presentes, es una cuestión extremadamente técnica. Se prueba lo que se imputa. Y se imputó otra cosa distinta de la que se alegó ayer. Habla de cinco sujetos y en el alegato fueron los ocho. Hablan de tres. Violás, Pertossi, Luciano y Lucas. Que no le pegan a Báez Sosa. Que ellos son los responsables de pegarle a los amigos. Pero en esta indeterminación tampoco surge quien de los tres que le pegaban a los amigos lastimó a Baudagna, Pereira Rosas, Juan Bautista Besuso, D'Alessandro, Bejide. No hay. Otra vez la indeterminación. Yo me tomaría el trabajo de preguntarle a... ¿Me permite parar? ¿Me permite parar? Le preguntaría a Lucas, Pertossi, ¿a quién le pegó? Por lo menos para terminar de cerrar esta indeterminación. Si le pegó a Luno, a Baudagna, si le pegó a Pereira Rosas, a Besuso, a Bejide, o a Tomás Agustín de Alessandro, porque la fiscalía no lo pone. Ahora sí, ahora, tiempo después dice también, de paso le pegó a Báez Sosa. Entonces podemos elegir uno y decir, bueno, yo le pegué al segundo. Y vamos completando lo que debió ser parte de la prueba, de la acusación, para quebrantar ese famoso y constitucional derecho de inocencia. Sentate. Luciano, que lo buscaron en todo el debate. No tenían que buscar, porque eso no es una forma de investigar acá en el debate. Luciano, a vos te acusaron de pegarle a los amigos de Fernando Báez Sosa para que hicieran un cerco y te imputaron unas lesiones de cinco chicos. ¿Querés elegir uno? Yo, lo puedo elegir yo. Ayrton, violás. La misma pregunta. También, resulta que sos la persona que arengaba para generar este homicidio. Pero acá no lo dice. Acá dice que los gritos, esos gritos que llamaban a la pelea salvaje, encarnizada, y que para pegarle en una bolsa de papa, dice que se dieron, perdón, no veo, dice que se dieron durante su accionar. Por lo tanto, el grito de combate, vamos ahora que la policía se retiró, no puede ser probado. Porque nos estábamos defendiendo de otra cosa. Y de hecho, este párrafo dice claramente que dichos agresores durante su accionar, es decir, ya estaban, vociferaban a viva voz a la víctima. Algunas manifestaciones, ahora qué pasa, que estamos afuera, adentro pegaban de atrás, pero ahora fue afuera a ver quién gana, varias referencias. En este párrafo tampoco van a encontrar cuando empiecen a escribir la sentencia y a reflexionar sobre todo lo que vivieron, quién fue el que gritó. Pero ahora resulta que es violazo. Es raro esto. Ahí me explicaba, me explicaba por qué tantas horas de alegato. Claro, cuando uno tiene que postular una mentira, insiste, 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 insiste. Fueron 11 horas de escuchar lo mismo. Yo soy más humilde pienso que la verdad aparece sola y hay que solo nombrarla. Porque la verdad existe y debe rescatarse. Con palabras cortas, concisas, porque sale sola. En este caso, porque los hechos alegados no respetan el objeto de la requisitoria de situación a juicio, en absoluto, voy a solicitar la absolución. Liza y llanamente, es una cuestión técnica, procesal, y que en caso de incorporar los argumentos de los acusadores, se estaría violando el principio de congruencia. o sea, nos hubiera parecido bien si se suspendía el delito y nos daban tiempo para, se suspendía, perdón, se suspendía el juicio, no el delito, para permitirnos mejorar la defensa o reconducir esa defensa. Pero no sucedió, eso está previsto en el código. En toda esta cuestión que vengo hablando y que tiene que ver con los medios también, tengo que hacer algunas críticas. Yo creo que tres años después y de los testigos que nos hablaban de los medios de comunicación, no hay duda que toda la evidencia está contaminada, toda, absolutamente toda. La sentencia que se pueda dictar por más esfuerzo que se haga, va a intentar aproximarse, conozco la buena voluntad y el amor por el derecho que tienen los jueces, nuestros magistrados, pero inevitablemente no pueden salir de una cuestión como esta. Y el Estado, el Estado debió ser responsable o debió responder por estas cuestiones, la publicación de las actas en el proceso, testigos que salían de acá y que afuera hacían, duplicaban su testimonial para que escuchen otros testigos y después nos encontramos con gente que por supuesto que mi pregunta era, ¿usted vio los medios? Sí, era una pregunta tonta si se quiere y la respuesta también era sabido. ¿Por qué? Porque si hay algo que tienen los testigos, tenemos testigos, es una mente que es endeble y que se puede completar con un montón de información y creer que es propia y surge de postulados sociales, de prejuicios, de otras condiciones. Entonces, los testigos a los que hacen referencia a la acusación, yo creo que son todos, para hablar desde el derecho, comprendidos en la generalidad de la ley. Todos testigos, amigos de la víctima y otros no amigos, pero que han demostrado acá en la sala de debate y esto nos permite deducir quién es quién. Algunos lloraron, otros se abrazaron con los particulares del ficado y eso está muy bien. Por supuesto, siempre con el mayor de los respetos, pero tengo que mostrarle al tribunal que hay algo más que lo que dice un testigo. ¿Desde dónde lo dice? ¿No? Después, tenemos algunos testigos, Emi, si podés poner el ahora. Algunos testigos que estaban en la puerta del EBRIC y que gracias a Forsati, creo que era el custodio y la chica que hizo RCP Antonella, no recuerdo el apellido, dijeron que estaban parados en la puerta del EBRIC y que no se veía. Que no se veía. Sin embargo, tenemos testigos en la puerta del EBRIC como el citado reiteradamente Vidonde o Alejandro Promuñoz que el croquis no fue un pedido obsoleto si se quiere. El croquis tenía que ver básicamente desde donde estaba mirando y es imposible que desde la puerta del EBRIC poné es imposible que se vea es imposible que se vea con con la la claridad que han manifestado. le pegó un puntazo en la cabeza decía un puntazo yo a veces pensaba que estaba en un juicio donde el hombre nuclear con el ojo hipiónico estaba acá y cuando solo un detalle menor que es dibujar y se ponía en frente de esto esto es le BRIC esto es policía federal está en el legajo de policía federal está el auto y aquí en el medio está la víctima y la víctima los videos nos mostraron que está bien pegado al cordón que después lo corren no así el video de ayer que el doctor burlando nos exhibió clarificado y editado donde puso a la víctima de este lado un pequeño detalle porque claro los testigos más importantes son los sobre la que basaron toda la acusación son los que están mirando le BRIC podés pasar otro creo que es mi gracias a ver Valentín Rodríguez no se atrevió a tanto pero Valentín Rodríguez estaba con Antonella que Antonella dijo estaba en la puerta no vi nada y lo más natural Tomás Vidonte testigo escogido por la acusación como el máximo representante de lo que vio del homicidio puerta de le BRIC mire donde ubica a Fernando Baezos acá tenía que estar claro de la puerta de le BRIC no le da no le da para nada entonces con este simple detalle estoy diciendo que este testigo no voy a decir que miente voy a decir no vio lo que dijo ver y es probable que lo que haya visto angustiado por ese padre que lloraba lo haya obtenido inconscientemente de los medios de televisión y las redes sociales que estaban pasando uno a uno los videos infinitamente creo que creo que todas estas cuestiones el problema de todo esto es como se ha como se han mostrado proliferado todas las constancias del expediente y como los testigos inconscientemente fueron asumiendo una posición que tiene como contrapartida una sentencia difícil de hacer porque claro cada vez que tomamos la palabra de los testigos cuando nos sirven no las reflexionamos de donde surgen sino que directamente las aplicamos a nuestra teoría del caso o a nuestra sensación de cómo se tiene que resolver si bien la lógica nos enseña que vamos construyendo como un proceso histórico la resolución de un conflicto de un caso penal voy a concidir con otros autores que las emociones y los sentimientos y los prejuicios que vamos teniendo nos completan para dar una respuesta de la que queremos hacer es bastante difícil la mente humana apoyadas en las emociones es difícil gracias 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 Gracias.